regresamos miren a la millonaria como le encanta la los mangos y está siendo lo que ya no le de tanto ya se metió dos no no lo puede mascar cuando te golosas mira triste si le encanta el mango nada vale para que nadie le venga a quitar los otros dos que te vio y ya pues si aquí la vida terminando de ganar dice ella dice él es que david a mí a david se me hace que le gusta esta vaca si le gusta gracias david por estarle dando gracias david mira como sale el pecho no quiere solo le interesa mira el pecho como le mira una gran bola de carne maclilla te falta uno o dos creer que olo porque voy a tocar las pontes por eso de juez que le esta pasando a la martina ya la esta enojando ya ya la esta enojando este david así es la cosa mira hay otro corte que le han pegado la papa david para ver como es de grande que no 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 puede llevar saca esto por la vista no 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 we the club una inyección del cual le va a poner aquello que hay mire miguelita con la esponja, tópela ay, tópela vay, vay ay, ay, ni se me dio a miguel si le hubieras puesto así sorprendidamente si, no era brinco que era pegado ajá, pues si, es que tienes razón miguel para que no le duela si, seguro, si, si no, si si, porque si hace la garraja así como que bruto es peligroso eh, eh por eso, verdad, eso es cierto es cierto oh por vida, no juegue así con ella David, no es barbarito hombre David que mal usted David mire David, no hombre por vida David que si me hace salta el portón pobrecita hoy si le hiciste sufrir va a ir pelando las papas ya pero ese no es papas que venís pelando para acá para el tronco bien ah todo es la papas no, pero el cojollo ese no hay y no cabales las papas ahí, pues ve ve ah de veras, mira si querés, si querés vamos a buscar unas papas ajá pero, al mercado claro ajá ajá y no hay, dice David yo no tengo ya ajá, vos querés uno hay que hacer la otra David, la princesa es la princesa sí ah, pues si va a salir algo, va a salir la frita sí sí, como que es yuca sí al final de tanto ya en la punta como que es yuca puntuda ajá ella dijo que ya llegando aquí le iba a botar sí, no, la vez la iba a botar no, a mí me dijo ajá pero me equivocé porque todavía la vas a pegar para después botarla no no le vas a comer siempre la vas a botar ajá ajá vaya, vaya por eso por eso ajá que no te la ibas a comer que no me la ibas a comer ajá está bien está bien picado con esas vacas mira vos por vida le gusta engañarla sí, le gusta le gusta le gusta jugar con ella vamos pobrecita que ahí no le gustan los mangos como ya andamos a tres que ahí no había mangos donde David la está alimentando bien David la está alimentando bien David la está cantando Miguelito jajá por eso si Miguelito anda que ya quisiera que ya quisiera que ya quisiera de que fuera las dos de la tarde ajá tenés fe Miguel tenés fe jajá vamos lavar esta maña para penca solo te vas a mecer ahí Miguel abajo ponerlo ahí porque o sea que vas a venir bolo y no decir que solo te vas a mecer así de así voy a ir ahí que no alcancé los amigos suscribiros no alcanzaron a ver bien cómo es que te vas a mecer Miguelito cómo vas a venir y tosiendo y tosiendo y tosiendo ahí dale oye te acordás que vez que andabas así Miguel no te acordás ya y vos te acordás pues si yo si casi no andabas bolo te dije chiquita la gomorria que andabas Miguel te dije pues si vaya hay demasiado bomba Miguel si de esa vez dije ya no me vuelvo a poner bolo todo el tiempo decías así no oye como un año ya como un año no seas chambroso Miguel hace poquito se ha ido el quijo y va a tener un año no no bueno y como ahorita no estoy pidiendo ay quiero ver pura cara de esperma quedó mira la gran cabeza y la cola no lo ves así si este como así como fíjate que esta grandecita quiero ver miren muchachos como coba la papa cuantas bolinas así te apuesta mi bonito dos papas malangas dos 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 no hombre dos solo solo que te han llevado para la casa que no te has podido ir te han llevado dos veces yo me he contado como cuatro menos otro no dos veces no o cuantas son dos veces no es que digan así allá dijiste vos me dijiste vos que andabas que no es lo mismo ya no ya no no ya no solo hasta hoy casi no miguel hasta hoy nomas miguel club deportivo costa brava para costa brava o no oye si vamos a llegar quizás allá a ver si vamos a grabar a miguel costa brava o no las marias va para allá yo voy para este san carlo yo voy para la zona para allá es que él va con el otro con el otro vamos 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 por otro lado que querés que querés que querés ya no hay ya no hay este va para adentro quiere decir que vos vas con el otro equipo ahora vamos para adentro vamos para adentro no hay lugar mira como quedan las papas miguel no buenas cosas yo como nunca las he comido si ando bien chelita las uñas que barbaritud no como cojó no que pasó es que él era del otro equipo ahhh ese era el primero y yo que era del mismo equipo soltala soltala es cierto miguel lo que dijo un milo que por la liga ayer era con la liga pacharo del ponche hoy ya se pasó para otro lado anduvo en la liga este miguel y todo si seguro una cosa seria ahhh que yo cae la delantera delantera un milo va a echarme en una bolsa esta papita esta papita porfa regale una bolsa por ahí si gran papenca esa no 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 tenemos que comerla a mi me dijo mira aquí esta pepe llámalo miguel decirle pepe 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 ah 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 fuera hacha yo voy a ir a mamarla chico si fuera y ella comía mamón era interesada también ahí quedo si pues si si pues si que bonito esta allá el 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 rescatado revivido miguel ajá ajá esta bonito guau esta bonito guau miren como esta allá gran jibota tiene el bandido y miren ahorita esta comiendo aquí la princesa ve miren chulada 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 ve la princesa prince royce ve este la princesa y esta es la millonaria millonaria ve esta chulada belleza de vaca vale belleza de vaca compramos ve miren aquí esta la fiona ve y será que esta fiona también cuando ya estén más grandes le van a enrollar así los cascos los cachos los cachos los cachos es que me equivoqué me equivoqué me equivoqué no es que prácticamente los cascos le arruinan cuando no va mucho en el charco ajá ahí es que le hacen así toda chulada no son formales no son formales no son formales no son formales porque están preguntando eso por el casco no hombre ha visto los videos esos de unas cabras y unas vacas que salgan o las vacas también uno dejo burro pero eso debe andar tanto en el charco y sapo no te acuerdas antes la vaca y nosotros que no las sacábamos les cortábamos los cascos de verdad y por qué de verdad por qué les crecian así por el charco por el charco aahh ah ah ahhh ahhh cual es? el abano ooo es que todo esta de aquí esta está haciendo bajadita ya cual? la princesa aquella la Fiona mira esa caja del tamaño es más alta que ella ve es más grande que la millonaria es más grande que la bandida es más grande a la bandida es más grande que esta más grande porque esta es más doble pero esta porque esta pichona mira ya anda bien bonito el lubre ajá aquella porque ya esta vaca adulta miren esta como anda el lubrito ya vamos a mostrar miren que juguita anda el lubre a ver quien será el dueño de este animalita ya tiene nuevo dueño pero no sabemos quien es ya tiene pero no le hemos dado cuenta mas de algunos de todos los participantes es el dueño de este animalita quien será no sabemos asi a las paredes asi fíjate pero va a ser mas grande esta esta hermosa novia de esas asi tenemos que comprar para nosotros de estas novias asi como estas que tenemos tenemos que comprar para nosotros si 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 no si si belleza a ver mira las uñas de los cascos le están creciendo miren la leche de vera ya le van a hacer asi como decís vos para atrás no y como la quiere le hacen los cascos a gente tambien para atrás jaja bien enredado ustedes nos vemos en el next video muchacho mira mostralo ayer porque ya le están vendiendo los cascos para atrás los cascos si los cascos no yo te decía los cascos será que se va a hacer asi como las de aquella no 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 la puntita ya la tiene doblada ya le esta doblando la puntita no no es que eso mira la cabeza de los animalitas que bonitos unos cachos esa es la insignia de ellos mas aquella muca que estaba allá si por eso no la compramos porque la vaca esta regular gramos si nos vemos nos vemos nos vemos en el next video dios le bendiga dios le bendiga dios le bendiga dios le bendiga muchachos veamos miguel veamos david veamos nos vemos nos vemos en el próximo video